El choque de un vehículo tipo plataforma cargado de varilla tuvo como consecuencia la muerte de dos personas en el municipio de Tuzantla. El fatal siniestro tuvo lugar sobre la carretera federal Sitaco-Roguetamo en el tramo carretero Tuzantla, en la serranía conocida como la Cuesta del Venado. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo E.A. y Enrique M.B., en tanto que la unidad involucrada se escribe como una de la marca Kenworth tipo plataforma modelo 2017, color blanco con placas de circulación HA-2348 del servicio particular que transportaba varilla. En el sitio se constituyeron elementos de la Guardia Nacional que resguardaron la escena, así como de la Fiscalía General del Estado, los cuales se encargaron del peritaje del accidente para determinar las causas oficiales del mismo, además de realizar el traslado del cuerpo al servicio médico forense para la realización de la cirugía post-mortem que exige la ley en espera de que algún familiar acuda a reclamar los cuerpos. Informo para Red 113, Javier Magaña.